Estamos saludando a Silvestre Nos ha escuchado la canción El hombre es como el perro El hombre igual que el perro, el hombre está donde lo tratan bien Hey que tal amigos como están, espero se encuentren bien Quiero comentarles que esta noche viene Silvestre Angono Es 7 de mayo así que Vamos a ver si podemos hacer la historia De la llegada de él, nos tomamos la fotito Vamos a ver que sucede, será que lo vamos a lograr Pues acompáñenme Estamos aquí con mi perro hace rato Vea por este lado Estamos esperando a Silvestre Angono Estamos con otro bro que está por allí Pues vamos a ver, aquí llegaron unas camionetas No sabemos si son ellos Igual tenemos la fe, vamos a ver que pasa Usted que dice, que si son David o no Si papi, claro Ay Silvestre, señor Si señor, entonces estamos esperando, vamos a tomarnos la fotito Estamos aquí, miren, estamos saludando a Silvestre Vea la foto Vea que no me la tomé bien Esperen, aquí Muy bien, gracias, gracias Muchas gracias a todos, miren Bueno, lo pudimos ver Pero papi, es que la vamos a romper Bueno, ya, ahí ya llegó mi bro Gracias y... Parce, lo pudimos lograr No, papi, yo si estamos en red y ya tú sabes cómo es Ya sabes cómo es la causa Entonces, bueno, lo logramos, gracias a Dios Muy buenas noches, me encuentro aquí Bueno, afuera del estadio de Santiago de las Atalayas Esta noche va a presentar Silvestre Tenemos aquí a la señorita Lady Lady, Lady, usted qué opina sobre la canción de Silvestre O sea, que dice, el hombre es como el perro El hombre igual que el perro ¿Será que el hombre así está donde lo tratan bien o no? Claro ¿Por qué? Depende de la raza y depende del perro también Claro Y el hogar Dice que depende de la raza ¿Y por qué? Mamá Venga, pero pues contéseme Pero será que... Venga, venga, venga Bueno, estamos por aquí, nos encontramos con... Tatiana Tatiana Y... Alexandra Alexandra Tatiana ¿Usted ha escuchado la canción de Silvestre que dice El hombre es como el perro? ¿Usted cree que el hombre es como el perro Que se queda donde lo tratan bien? Sí ¿Por qué? Porque... Pues porque yo creo que el hombre merece el mismo trato que la mujer Pues como todos somos personas, entonces merece ser tratado bien también Si uno lo trata bien, entonces pues ellos se quedan ahí Y Alexandra, ¿Usted qué opina? ¿El hombre está donde lo tratan bien? ¿Usted ha escuchado la canción? El hombre es como el perro El hombre igual que el perro ¿El hombre está donde lo tratan bien? Claro, porque el hombre también merece comprensión, amor y ternura Bueno, ¿y por qué? Porque sí también merece atención de nuestra parte Eso es como de parte y parte de nosotros O sea que si 10 mujeres le prestan atención y lo tratan bien, él está allá ¿Qué opina usted? Pues si ya es perro, es perro Bueno, y nos encontramos aquí con... Francisco Bueno, Francisco, ¿Usted qué opina sobre usted? ¿Será que es verdad lo que dice Silvestre que el hombre es como el perro Que está donde lo tratan bien? Puede tener razón, claro Bueno, ¿y por qué? Porque hay buenos perros, malos perros O sea, según como los tratan los perritos se comportan Pero yo he visto perros que si le dan comida en otro lado, se van para otro lado Donde lo traten bien, el perrito está feliz O sea que si lo tratan bien en 10 partes, ¿Usted llega? Es como el perro, el hombre es como el perro O sea, a usted lo tratan bien 10 mujeres y allá llega Donde lo traten bien, hay que estar Ay, hijo de pucha Bueno, esa es la opinión de mi amigo Saludos, gracias Espero les haya gustado este video Ellos fueron los que me acompañaron desde el aeropuerto Dios los bendiga Nos vemos en una próxima oportunidad Si ve que el que no lo oiga nada es porque no le mete Así que métanle a sus sueños, no se rindan Dios los bendiga, chao, chao